Tal vez Tal vez, si hubiera sido más discreto Tendría como recompensa el tiempo a mi favor Pero a veces llega un sentimiento que es incontrolable Y es imposible separar el sueño de la realidad Y en el intento de besar tus labios Me vuelvo a equivocar Pero tienes que entender, amor, que no me di ni cuenta Y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón De repente estabas frente a mí Y fue mágico lo que sentí Perdona, por favor, que te lo diga así Quizás, si hubiera ido más despacio Si hubiera dado más espacio para tu emoción Pero a veces llega un sentimiento que es incontrolable Y es imposible separar el sueño de la realidad Y en el intento de besar tus labios Me vuelvo a equivocar Me vuelvo a equivocar Pero tienes que entender, amor, que no me di ni cuenta Y no supe en qué momento Y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón De repente estabas frente a mi corazón De repente estabas frente a mí Y fue mágico lo que sentí Perdona, por favor, que te lo diga así Perdóname Perdóname